Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero traerles una inversión súper segura, súper confiable aquí en la Panamericana. Tenemos para ustedes 1,591 metros cuadrados frente a la Panamericana, en un clúster muy importante. Aquí a mi izquierda van a ver en las tomas aéreas el lote. Es un lote muy bueno. Ahorita mismo está rodeado de comercios interesantísimos. Tenemos galeras al frente, tenemos dos clústeres de galeras. Tenemos una construcción del supermercado Cisco en este momento, que lo van a poder ver aquí también en las tomas aéreas. Es un lugar que tiene casa, mucha visibilidad, frente a la Panamericana, cuatro vías, cerca del Molte Ronal. Es una inversión muy buena, se las recomiendo. Por favor, contáctenme al 69815000 para mayor información.